Entonces, lo ideal serías tú, pero en caso de emergencia, el que esté más cerca. ¿Ya? Y el último en ejecutar el rescate voy a ser yo, porque yo voy a seguir maniobrando. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Claro, los vamos a tirar al agua. Un lado de la balsa se va a tirar al agua, y el otro lado de la balsa los va a rescatar. ¿Ya? No se tiren muy lejos. Entonces, tratan de volver, nadando hacia la balsa, y el que está haciendo el rescate, le pasa el remo, los tira hacia la cuerda, cuentan tres y los sube. ¿Ok? ¿Ya? Lado derecho, voy a ir primero. Dejen su remo en la balsa. Tirense al agua, no muy lejos. ¿Ya? Al agua, al agua, al agua, al agua. Al agua, dale, dale, dale. Rescate, rescate. Esto, pásenle el remo, pásenle el remo. Un, dos, tres. Paraleamos. Ahora, pásenle el remo, pásenle el remo, nada para la balsa. ¡Ah! ¿Qué pasa del remo? Ya, pásenle, 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 pásenle. No, no, pásenle, tienes que pararte. Uno, dos, tres. ¡Escone, tiré, tiré! ¡Eso, bien! al principio estaba chistoso después estaba más chistoso recuerda salvarme otra cosa por favor lo que pasa es que no te paraste yo voy a la rodilla ahí ya chicos, todo bien dale nomás ya chiquillos hola 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 pero si vamos a poder vernos espero ver esto hoy Mauri quedaron bacán el 8 en su vida si, cambió pero... si, me voy a tener que acostumbrar a ellos ahora pero se nota que están buenos si, voy a hacer buena fuerza este igual, este lo levanté de acá atrás